Sí, es un caso bastante llamativo el de Luis Alfredo Pacielo La Casa. Estamos hablando de alguien que declaraba sueldo mínimo en 2008. En realidad se declaraba desempleado en 2008, se casa en 2009 con la hija no reconocida del expresidente Fernando Lugo. Y a partir del 2012, justo unos meses después de la caída del expresidente, comienza este llamativo crecimiento patrimonial del que él tampoco se acuerda demasiado, según lo que escuchábamos hoy en ABC Carinaria y en ABC TV. Esa no es una empresa. Esa fue una iniciativa, una conformación de una sociedad que quisimos establecer en algún momento, pero que se quedó sin efecto. Esa y una empresa de la que se quedaban sin efecto, debido a que no se pudo juntar el capital ni para poder integrar ni poder capitalizar eso. esas iniciativas comerciales. ¿Quiénes eran sus socios en esa empresa o en esa sociedad? Bueno, a ver, tenés que repetir un poco la pregunta. ¿Quiénes eran sus socios, digo, en gastos comunes? Tengo entendido, a ver, no sé, yo no recuerdo ahora mismo, me recuerdo también, tenía que fijarme porque no fue la única iniciativa comercial que hice, hice varias. Esa fue una de las iniciativas que intenté hacer, ¿verdad? Y que lastimosamente no, 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 no prospero. ¿Mi mina esa, consejal? ¿Mi mina esa? No, 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 no recuerdo. ¿Pagó en efectivo 200 mil dólares por esos dos departamentos para mi mina esa que están en el edificio Lafayette? Bueno, déjame ver un poco. Yo en algún momento sí compré como para hacer un aporte a esa sociedad, pero no se avanzó, se revocó eso, se revocó esa compra. Y si tengo entendido, si mal no recuerdo, puede ser que vos tengas mejor información que yo. He desprevenido, estoy aquí en plena salida de una reunión como documento recién, ¿verdad? Creo que me iba a pagar 100 mil dólares. Me entiendo. Fueron dos departamentos y dos cocheras.